Hola que tal están todos, pues bueno a partir de este momento empezamos ya la cuenta regresiva rumbo al mundial de rugby francia 2023 faltan 40 días, empieza el 8 de septiembre y en este video les voy a comentar como están los grupos, como se clasifica y como se va a jugar el torneo además del fixture del mismo bueno tenemos 4 grupos de 5 selecciones cada uno, les comento que los dos primeros van a clasificar a los cuartos de final y no solamente clasifican a los cuartos de final sino clasifican también al mundial de rugby 2027 y los terceros no clasifican a los cuartos de final pero si clasifican al mundial de rugby 2027 es decir que al acabar el torneo vamos a tener 12 selecciones ya clasificadas al mundial de rugby 2027 empezamos con el grupo A donde están Nueva Zelanda, Francia, Italia, Uruguay, Navibia, Uruguay que está acá vamos a ver cómo le va a Uruguay en el grupo B Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Tonga y Rumania en el grupo C Gales, Australia, Fiji, Georgia, Portugal en el grupo D Inglaterra, Japón, Argentina, Samoa y Chile ahí nos tocó Argentina y Chile, los dos representantes sudamericanos recuerden que Argentina pues saca una gran ventaja a todos los países sudamericanos prácticamente es una potencia mundial, este año le ha ganado Sudáfrica, le ha ganado Nueva Zelanda y vamos a ver qué tal le da en el mundial los cuartos de final se van a jugar del 14 de octubre al 15 de octubre dos días, las finales del 20 de octubre al 21 de octubre y la gran final va a ser 28 de octubre y el partido por el tercer lugar 27 de octubre estamos hablando pues de que va a ser un torneo que va a durar casi dos meses 8 de septiembre hasta el 28 de octubre así es que atentos vayamos a ver cómo va a ser el feature de este torneo vamos a ver hasta dónde podemos llegar viernes 8 de septiembre tenemos Francia vs Nueva Zelanda lindo partido, los locales vs una de las potencias sábado 9 de septiembre, Italia vs Namibia Irlanda vs Romania Australia vs Georgia Inglaterra vs Argentina ojo no, Inglaterra debuta contra los ingleses siempre es un clásico desde aquí la mano de Maradona en el mundial de México domingo 10 de septiembre Japón vs Chile Sudáfrica vs Escocia Gales vs Fiji jueves 14 de septiembre Francia vs Uruguay viernes 15 de septiembre Nueva Zelanda vs Namibia sábado 16 de septiembre Samoa vs Chile Gales vs Portugal Irlanda vs Tonga domingo 17 de septiembre Sudáfrica vs Romania Australia vs Fiji Inglaterra vs Japón miércoles 20 de septiembre Italia vs Uruguay lindo debut de los uruguayos jueves 21 de septiembre Francia vs Namibia viernes 22 de septiembre Argentina vs Samu tremendo partido Samoa es una potencia para los que no sepan sábado 23 de septiembre Georgia vs Portugal Inglaterra vs Chile Sudáfrica vs Irlanda domingo 24 de septiembre Escocia vs Tonga Gales vs Australia miércoles 27 de septiembre Uruguay vs Namibia Japón vs Samoa es el 28 de septiembre viernes 29 de septiembre Nueva Zelanda vs Italia sábado 30 de septiembre Argentina vs Chile bueno, partido sudamericano Fiji vs Georgia Escocia vs Romania y el domingo 1 de octubre tenemos Australia vs Portugal Sudáfrica vs Tonga jueves 5 de octubre Nueva Zelanda vs Uruguay viernes 6 de octubre Francia vs Italia sábado 7 de octubre Gales vs Georgia Inglaterra vs Samoa Irlanda vs Escocia domingo 8 de octubre Japón vs Argentina Tonga vs Romania Fiji vs Portugal y ya desde el 14 de octubre empiezan lo que son los cuartos de final así es que bueno atentos ya saben Argentina Uruguay y Chile pues vamos a ver qué tal le va en este aquí pueden ustedes sacar directamente el fixture de Argentina a ver está haciendo así debuta contra Inglaterra luego es contra Samoa luego le toca Chile luego le toca Japón los cuatro partidos de Argentina ¿no? los cuatro partidos de Chile debuta contra Japón luego Samoa luego Inglaterra y luego Sierra contra Argentina y los cuatro partidos de Uruguay debuta contra Francia luego Italia luego Namibia luego Nueva Zelanda tremendo partido el último contra Nueva Zelanda pues bueno Mundial de Rabi atentos en 40 días empezamos ya a publicar todo sobre este torneo el último contraño Gracias.